¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Mi nombre es Pincelaz. Para los que no me conocen, bienvenidos a un nuevo capítulo viendo cómo funciona el Drone Pascal, que es lo nuevo de esta actualización 9.6 con el Invader. La idea es tener el Invader como en 800k de vida. Voy a ver si puedo subirlo a tanto y que ustedes vean cómo esto me va dando ayuda, soporte. Si pierdo vida, fíjate acá cómo voy a tener puntos de defensa aumentando. Llego al 70, llego al 50, llego al 30% y voy a tener puntos de defensa allí. También voy a recuperar vida y daño gris. Aquí me lo dice. Y bueno, me va a dar por ahí asistencia en cada kill. Creo que me ayuda a hacer más daño. Así que sí, de daños. Y lo tengo de esta forma, ¿sí? Más vida con Heavy Armor Kit, Immune Amplifier y Reparación Amplificada porque funcionan igual, Fake Chief. Este piloto, la habilidad principal no sirve porque ahorita no sirven en el meta. Y la idea es probar, gente, cómo funciona si aguanta. Yo lo que quiero es ver si aguanta. No me voy a enfocar mucho en daño porque tengo tres anclajes solamente y son dos livianos. Y no le estoy colocando las armas chetadas. Con las armas chetadas va a funcionar mil veces mejor. Pero sí quiero ver si puedo aumentar de 488 casi a 800. No se te olvide que en el canal de Pinceladas no hacemos nada ilegal. Si no vendemos premios, no recibimos dinero para dar premios a ciertas cuentas. Somos legales, pobres, pero honrados. No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido. Y déjame en los comentarios qué otro robot quieres ver por allí fuerte para ver si podemos sacarle el jugo. Vámonos con el inval de 800k de vida. No mames, loco. ¿Será que aguanta o no aguanta? Oh, loco. Le metieron a uno algo. Debe ser las... Las bichas esas que te matan de un disparo, ¿no? Las Ripper. Ok, vamos a hacer un poquito de daño ya. Ok, ahí vienen las Ripper. Menos mal que tengo buenos... Buenos... Este se quedó pegado, ¿sabes? Tengo buenos... Módulos pasivos que me protegen un pelín, ¿no? A ver... Ya tengo asistencia. Y este man me imagino que va a saltar para acá. Vamos a ver que... Ah, y ahí puso el Face Shift. Yo puse el Face Shift porque pensé que iba a disparar. Ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Uf, loco. Está aguantando porque son 800k, loco. No son dos... No son 300, no son 400. Son 800k que tiene este monstruo. Bueno, este man ya seguirá con su pendejada ahí campeando. Nosotros llegamos por las balizas. Necesito urgente, urgente salir de aquí, ¿sí? Ok. Para protegerme y no caer muerto. Ok. Uf, me lanzaron una nave y todo, loco. Me desean muerto. Necesito una nave de soporte para revivir, ¿no? Pero aguanté muchísimo. O sea, esta prueba de durabilidad sí que está bien. Pero me sigue matando la habilidad esa que me lanzaron, ¿no? Ah, loco. ¿Quién me lanzó eso? Ah. Déjame lanzarme para allá. A ver si tengo oportunidad, ¿no? Ay, loco. ¿Cómo campean esos manes, loco? Duro, duro, duro. Lo que campean estos manes, ¿no? Hay uno aquí y uno aquí campeando lo brutal, ¿no? Ok. Ya ve quién es el que me está. Joder, que joder. Tengo 600k. Y me queda espacio para revivir más, ¿no? Voy por la lista del fondo. Está duro de matar, pero bueno. En algún momento me lo van a ir a matar a mí, obviamente. Las cosas como son, ¿no? Ok. Creo que me puedo robar esta baliza fácil, ¿no? Déjame decir, puedo saltar cuando el tipo va a disparar. Perfecto. Ahí se ha escondido, se ha escondido, se ha escondido, se ha escondido. Uf, loco. Ahí le metí unos buenos pepinazos. Espera. Ay, Dios. Va a venir para acá para que no pueda cambiar la baliza. Bien, bien jugado, ¿no? Yo no puedo salir mucho porque tengo... Vamos a ver si lo mato. Uf, loco. El man es un camper profesional, ¿no? El man es un camper profesional. Mira que de repente tenía sigilo y de repente no tenía más sigilo ya. Ok. Uf, mira, pues mira cómo aguanta este tipo, loco. ¿Cómo aguanta este invader, loco? Aguanta muy bien. Ay, va a venir a hacerme volar. Tú vas a ver. Agh, si pudo hacerme volar. No importa que me haga volar. A ver. Ah, no pudiste matarme, bro. Ok, aquí en este man, obviamente hay que matarme. Pero yo no voy por... Yo no voy por titanes difíciles, bro. Loco, estoy sorprendido. Ojo, no he hecho un carajo casi. Pero cómo aguanta esta bestia, que es lo importante, ¿no? Lo importante es que aguante brutal. Ahora sí tengo que ir a matar a todos estos desgraciados. Yo no sé, mi equipo debe ser que no tiene meta. Que se lo están clavando fuertemente, ¿no? Aunque ya se está muerto. Esperemos que este titán... No, este titán no se va a asomar aquí. Esperemos el rayo. Ok, hay que estar pendiente que ya hay dos. En el fondo hay dos... Dos tipos de esos, ¿no? Vamos a esperar que no me hagan volar. Para yo recuperar esta baliza. Pues yo me quedé sin dos personas, pero... No puedo ayudar a estos... Sin ayudar primero al fondo, ¿no? O sea, ir por el fondo, digo yo. A ver, ¿quiénes son los titanes? No, este no son. Este sí es uno de los que me interesa matar. Joder, loco. Vamos, vamos, vamos. No sé quién tenía rompescudo ahí. A ver. Vamos a ver si puedo obtengo oportunidad. Siete. Ah, loco, ahí. Misión volar. A ver si puedo matar esto, aunque sea. Ah, loco. Oh, loco. Vamos, vamos. Loco. Lo siento. Manco. Lo matar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a Pince. Vamos a hacerlo a Pince. Ok, ya tengo uno menos. Ahora voy con el segundo, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Vamos que sí podemos, ¿no? Vamos que sí podemos. Sí podemos hacer algo aquí, ¿sí? Vamos a ver. Ok, ¿eso qué es? Este es uno de los mancos que quiere cambiar toda la partida, ¿no? Ven, te veo que tienes aquí armas buenas. Ya las están. Puse esta vaina. O sea, que tiene comprescudos. No sé. Puede que salí volando para poder hacer algo, porque si no me iban a matar. Oh, loco. Es que están todos peleando juntos. Yo no sé por qué en mi equipo no estamos así igual, loco. Ay, matamos al titán. Ya listo. Matando al titán, yo creo que ya nos quedan bastantes robots competitivos, ¿no? Ok. Oh, loco. Este se donó. Creo que se terminó de donar, ¿no? Puso ahí. ¡Uf! Alguien me lanzó por la espalda. Está bien, yo tengo... Todavía tengo el titán. Esto es una batalla yo contra el mundo. Ok. Este está muerto ya. No tengo ni por qué preocuparme. ¿Sí, bro? Por si las moscas. Me paralizó. Nada, guay. Y yo, no voy a decir mentira. ¿A qué hay alguien? Sí. Ay, salió con un titán de esos que te hacen libertar. Coño, de su madre. Yo pensé que ya no había más titanes de esos. ¡Ay, loco! Yo pensando que no había más titanes. Que me iba a tocar que pelear de verdad como los hombres y no. Me tocó pelear aquí con el titán. Ay, ay, me escondo, me escondo, me escondo. Me meto aquí. A ver. ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¡Ah! Sí me pudo levantar, loco, la escena. Ok. Vamos a lanzar aquí un... Prey Chief. A ver si puedo. Ok. No importa que pegue el robo, pero sí me interesa... Ah, la baliza, ¿no? ¡Ah, loco! Está difícil, está difícil. Gente, ¿ustedes qué piensan? ¿Voy a poder o no voy a poder? ¡Ah, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Soy yo contra el mundo! ¡Sí podemos! Ok. ¡Ah, no! Ya. Está difícil. Me queda otro compañero ya. Vamos a ver si podemos metérselo a este. ¡Oh, loco! Esto es una guerra de Mankiviris. Tómalo, papá. Ahí ayudé al compa con algo. ¡Ah! Tengo miedo, loco. Tengo miedo. Aquí hay dos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Bro! ¡Podemos ganar! ¡Podemos! ¡Juda! ¡Vamos! ¡Frena! ¡Frena todos esos mancos! ¡Ay, no! ¡Viene para acá otra vez! ¡Ah! Y no puedo cambiar. Lo peor es que saqué el titán porque era lo más fácil para matar al titán enemigo. ¿No? ¡Ah, loco! Nos cambiaron todas las balizas al final. Bueno, aquí vamos a recuperar esta baliza. ¡Ah! ¿Sabes que podemos? No, queda un minuto todavía. Vamos a ver. ¿Puedo cambiar el robot? No, 30 segundos. No me da chance de cambiarlo. ¡Ah! ¡Loco! Perdimos al final. Al final fue lo que perdimos. Ya teníamos la de ganar ahí, ahí, ahí en la puerta, pero no pudimos. Ya no pudimos, ya. ¡Ah! ¡Qué derrota más! Falta de acción. Vamos a ver quién se fue a la partida. Que es lo que estaba de moda, ¿no? Irse a la partida, loco. A ver, 8 millones de sus jugamos súper bien, ¿no? Alguien se hizo 9. Se hizo 400. Dos se hicieron 400. Son de PC. A ver. ¡Ah, loco! Y tiene cosas buenas. No entiendo cómo se hizo tan poquito. Y esto de iOS. Bueno, estoy sintiendo por qué se habrá hecho eso. Bueno. Estuvo bien. Ojo, estuvo bien. Alguien no jugó de la otra tampoco. Estuvo muy buena esta partida realmente. Siento que fuimos por más balizas aquí en los números. Pero no pudimos mantenerlas. Qué es el resultado final sin la derrota. ¿Cómo ven a ese bicho? Es Invader. ¿Aguanta o no aguanta? Yo estoy sorprendido. Porque aguantó brutalmente.